Hay problemas allá con la número 8 ahora, ahora sí, arranca las competidoras, retrasan la partida, el 9, Happy to Embrance, tiene problemas y se queda en los últimos lugares, salta rápidamente por la parte interna, Susie Isju a tomar la punta, ataca la número 3, Estromishur, se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro aparece Fury Sun, en el cuarto intenta mejorar por la parte interna, Haram Flower, junto a ella viene apareciendo la número 8, Estran de Oro, junto a la número 5, Mad About Magnus, luego se recupera el 11, Little Bit Good, junto a la número 9, la yegua Happy to Embrance, dejando los últimos lugares al 6, la yegua Imperial Princess y en los últimos lugares están Trinity Sunshine y Bellavionda, está en el último lugar, 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, Estromishur, en las manos de Carlos Montalvo, pasó a la punta, ataca Susie Isju, que está en el segundo, en el tercero aparece Fury Sun, en el cuarto la favorita, la yegua Haram Flower, se ve perdida cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampard, vuelve a la punta, Susie Isju con Jonathan González, insiste por la parte externa, Estromishur, en el tercero intenta meterse en la pelea, Fury Sun por la parte central de la cancha, Susie Isju está adelante, insiste para el segundo Fury Sun, pero que va, se escapa la número 1 y va a sorprender, la pupila de Rohan Christon con Jonathan González, ganó Susie Isju, segundo para Fury Sun, tercero Estromishur, cuarto para el 11, Little Bit Good.